colibríes estos pájaros tienen que vivir y alimentarse cerca de insectos muy peligrosos por lo que han tenido que aprender a defenderse pero no siempre salen victoriosos hoy aprenderás cómo el pico del colibrí se ha convertido en un arma en la lucha por la supervivencia quién roba la comida del colibrí como los comederos fabricados por el hombre se convierten en una amenaza para estas aves y porque las abejas pueden matar a los pájaros mira bien esta foto sí es un colibrí y sí empaló el abejorro con su pico justo a través del cuerpo y sí ambos están muertos el tipo que presenció este choque afirmó que tanto el insecto como el pájaro murieron al instante cómo sucedió eso bueno hay varios escenarios posibles de cómo se desarrollaron los acontecimientos el colibrí se rompió el cuello tras un impacto o tal vez un abejorro consiguió picarlo pero esta no es la pregunta más importante porque se enfrentaron estos dos que causó la batalla resulta que esto ocurre mucho más a menudo de lo que se piensa y a veces enfrentamientos así son captados por la cámara un colibrí vuela hasta el comedero pero una avispa ya está allí se abalanza sobre el pájaro y el colibrí la esquiva pero sigue viendo al insecto porque la avispa no se va a rendir se acerca de nuevo obligando al colibrí a retroceder mira la avispa literalmente ahuyenta el pájaro parece que este es un colibrí diferente y echa el insecto del comedero antes de que pueda atacar así que qué demonios está pasando aquí para los abejorros y colibríes esto no es nada especial es una lucha por los recursos para entender cómo funciona esto viajaremos al pasado en 1998 los primeros abejorros de cola blanca fueron traídos de europa a chile nadie sabe realmente cómo ocurrió pero lo más probable es que alguien quisiera utilizarlos para mejorar la polinización podrías pensar que introducir algo tan inofensivo como un insecto polinizador en un ecosistema no es gran cosa pero si has visto mis otros vídeos sabes que no hay cosas pequeñas en la naturaleza y en chile los abejorros se han convertido en ladrones de néctar han interrumpido la relación normal entre un polinizador y una planta normalmente el polinizador se lleva el néctar recogiendo el polen por el camino y todos salen ganando en cambio los abejorros muerden las paredes del nectario de la flor las glándulas de la planta que producen el néctar y chupan el néctar desde el interior en este caso los insectos se saltan por completo el esquema estándar diseñado por la evolución se suponía que los abejorros llegarían al néctar a través de los pétalos vamos vamos porque te metes ahí pétalos a través de los pétalos en serio como probablemente te hayas dado cuenta robar el néctar saltándose los mecanismos evolutivos no puede conducir a nada bueno si las plantas no son polinizadas no podrán reproducirse porque ya han evolucionado para hacerlo con la ayuda de los insectos esto significa que la población de plantas disminuirá y esto a su vez afectará a la población de colibríes espera que tienen que ver los colibríes con esto este la cosa es que los colibríes eran los que originalmente debían polinizar las flores de las que los abejorros roban el néctar menos flores significa menos comida pero los problemas no terminan ahí porque los procesos evolutivos están en constante funcionamiento por culpa de los abejorros la propia forma de las flores puede cambiar con el tiempo entonces que debería hacer un colibrí en esta situación al fin y al cabo los colibríes tienen el aspecto que tienen precisamente por las flores se puede ver claramente cuando se observa el colibrí de pico de espada de todas las especies de colibríes este diminuto pájaro es el que tiene el pico más largo y ha evolucionado por una razón se cree que los colibríes de pico de espada co-evolucionaron con una planta llamada pasiflora mixta logrando resultados sorprendentes no estoy bromeando la flor está hecha de una manera especial por lo que ninguna especie puede acceder a ella para alimentarse excepto estos pájaros sólo el colibrí de pico de espada puede hacerlo ahora imagina lo que pasaría si esta planta cambia de repente por culpa de los insectos tramposos que roban el néctar y entonces pensé en el último vídeo dije que si una abeja pica a una persona en el ojo puede causar daños irreversibles porque los ojos son una parte del cuerpo humano muy digamos desprotegida y los colibríes son increíblemente pequeños y en realidad parecen muy frágiles e indefensos qué pasa si una abeja pica a un colibrí pues nada bueno a veces durante el enfrentamiento por otra flor este insecto puede realmente picar a un colibrí simplemente puede superar al pajarito y este ataque sería letal cualquier abeja tiene demasiado veneno para que un colibrí sobreviva que puede hacer el colibrí en esta situación simplemente hacer todo lo posible por eludir a sus peligrosos adversarios los colibríes pueden batir sus alas hasta 50 veces por segundo planeando en el aire volando de un lado a otro y en cualquier dirección ningún otro pájaro puede hacer acrobacias aéreas como esa y esta maniobrabilidad permite a los colibríes esquivar no sólo a sus congéneres sino también a los insectos peligrosos las abejas no te picarán si puedes hacer algo mucho más genial que acrobacias aéreas en realidad si yo fuera una abeja me sorprendería sinceramente que algunas aves puedan ser tan ágiles como las propias abejas pero los colibríes han llegado aún más lejos es difícil de creer pero estos diminutos pájaros que en cierto modo parecen insectos son en realidad valientes y agresivos guerreros no es de extrañar que el dios azteca huichilopozli fuera representado a menudo como un colibrí y los aztecas obviamente sabían lo que hacían no te parece un argumento sólido pues aquí tienes otro algunos colibríes han convertido sus picos en armas en los trópicos sudamericanos donde los colibríes tienen que competir constantemente por la comida la evolución ha cambiado drásticamente sus picos son más gruesos y resistentes a menudo con un gancho en el extremo en algunos casos los colibríes tienen incluso sierras en sus picos que parecen hileras de dientes has oído bien estos diminutos pájaros también pueden tener dientes por cierto recuerdas el abejorro del principio del vídeo ten en cuenta que fue víctima del arma del colibrí no es genial la evolución ha dado a los colibríes un arma eso sí que es genial excepto que no sirve de nada las abejas roban la comida de los colibríes de todos modos y a veces incluso capturan los comederos colocados por los humanos por un lado los pájaros pequeños se alimentan de forma bastante agresiva son testarudos y saben exactamente lo que necesitan comer para no morir muy pronto incluso unas cuantas abejas junto al comedero no asustarán a un colibrí hambriento pero si hay demasiados insectos harán que el comedero parezca indeseable imagina que compartes tu plato bueno con unas 10 personas y están masticando ruidosamente en los casos más extremos docenas o incluso cientos de abejas simplemente se apoderan del comedero para sí mismas sin dejar que los pájaros se acerquen a él ves cómo funciona las abejas suelen actuar como un solo organismo dispuestas a defenderse unas a otras en caso de conflicto ya he mencionado que una abeja atacante provoca algo así como una reacción en cadena y todas las demás abejas se lanzan a la batalla y también son muy rápidas un gran número de insectos rápidos agresivos y mortales el colibrí no tiene ninguna posibilidad bueno no es que las abejas sean perezosas y les guste tomar cosas que pertenecen a otros la mayoría de las veces las abejas y sus congéneres revisan los comederos de colibríes a finales de verano o principios del otoño hay menos flores el tiempo se vuelve más frío y las abejas se esfuerzan por recoger todo el néctar y el polen posible al fin y al cabo se acerca el invierno una estación en la que no habrá ninguna flor todo lo que las abejas pueden contar durante la estación fría son sus propias reservas dentro de la colmena ayudarán a los insectos a durar hasta la primavera así que no es de extrañar que las abejas roben comida a los colibríes si ambos corren el riesgo de morir de hambre así es la vida silvestre y justo cuando empiezas a pensar que las abejas que roban comida a los pobres colibríes es lo más malo que puede pasar te enteras de la existencia de los avispones avispones gigantes asiáticos ya los mencioné en vídeos anteriores los avispones atacan las colmenas de las abejas melíferas destruyendo todas las abejas y se están extendiendo rápidamente por todo el mundo los medios de comunicación llaman a estos insectos avispones asesinos y sus picaduras pueden ser realmente letales para los seres humanos sobre todo si hay varias picaduras por lo general el veneno provoca un shock anafiláctico y un paro cardíaco y los humanos ni siquiera tienen que estar físicamente débiles para sufrir estas consecuencias que podemos decir de las criaturas más pequeñas y estos monstruos se sienten atraídos por los alimentadores de colibríes es raro que los pájaros no les atraigan después de todo los avispones cazan mantis religiosas bastante grandes ahora fíjate en su aspecto los colibríes son tan pequeños que sólo tienen el doble del tamaño que un avispón gigante asiático la longitud de su aguijón alcanza 6 milímetros si es como una lanza permíteme recordarte que incluso una sola abeja común con veneno de abeja común es suficiente para matar a un colibrí y este es un avispón el colibrí no tiene ninguna posibilidad pero tal vez haya una forma de deshacerse de ellos de alguna manera aunque los avispones asiáticos pueden llegar a ser una especie invasora en norteamérica los expertos preocupados piden que les informen de los avistamientos y ataques de insectos peligrosos ponen trampas y por supuesto dan consejos útiles parece raro cuando se trata de los avispones asesinos pero los expertos recomiendan hacer el entorno menos atractivo para ellas cubrir toda la comida y la bebida en el exterior aplicar repelentes en los comederos de pájaros eliminar la basura los residuos de comida y los excrementos de las mascotas a tiempo quizá todas estas medidas salven a los humanos a los colibríes y a las abejas porque si lo piensas los colibríes y las abejas se parecen bastante y no soy el único que se ha dado cuenta de esto en europa medieval algunos llamaban a las abejas los pájaros más pequeños también a los colibríes más pequeños se les llama colibríes abeja sientes una conexión dicen que en chino y japonés las palabras para colibrí se traducen como pájaro abeja si hablas estos idiomas y estoy equivocado por favor házmelo saber en los comentarios este vídeo agradeceremos aprender algo nuevo reconocidos investigadores compararon por primera vez a los colibríes y a las abejas en la década de 1970 cuando estudiaban cómo se alimentaban estos animales descubrieron que tanto los colibríes como las abejas recogen el néctar según un determinado algoritmo para hacerlo de la forma más eficiente posible tanto los colibríes como las abejas pueden identificar las flores que tienen más néctar recordar la ubicación de los comederos incluso reaccionar a los colores por supuesto también hay muchas diferencias pero no es de extrañar que en muchos aspectos tengan objetivos similares y así comienza la lucha por los recursos quien prevalecerá es difícil de decir pero ya me imaginado como los colibríes se alían con las abejas para derrotar juntos a los avispones supongo que me gusta esta idea hasta luego